Bueno, vamos a cantar, vamos a cantar, van a cantar, un tema de Ricky Martin, igual, yo pensé que era Ricky, mira, yo sabía, es lo que nos vamos a divertir con este tipo, ahí está entonces, señoras, señores, se viene el tema más de Ricky Martin, ya está todo armado, ¿cómo cantará? ¿afinará? Sí, sí, seguro que sí, el aplauso entonces para Mavi Toledo y Jorge Ibáñez, música. Mavi Toledo y Jorge Ibáñez 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 Más en el presente que el resultado Entonces, pero ahora, pensá que estás en un concurso y acá te están de alguna manera juzgando o queriendo orientar Así que, bueno, con respecto a Mavi, muy linda, muy linda, tú vos aguantaste muy fuerte el tirón ahí, así que mi voto es, en este comienzo, un 5. 5. 5. Hasta ahora, el voto más bajo de Joaquín. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo ves? Está bien, se me dice Joaquín Está bien, sabe Sí, sabe Yo a Joaquín No, pero, ¿vos te sentiste cómodo? Yo me sentí brutal ¿Notaste que desafinaste? No Es un genio, Dios mío A ver qué dice la señora Lucía Galán Hola a los dos Hola a los dos Joaquina le voy a decir Joaquina, ¿no? Ya está, Nela, Joaquina Lucío Ya está, Lucío ¿Cómo estás? Bien, Jorge, bien, todo bien, Mavi Bueno, yo creo que el puntaje que te voy a poner hoy por ser la primer gala y por ser la primera presentación que te veo Es al entusiasmo, es a la alegría, es a lo que disfrutaste Por supuesto, gala tras gala vamos a ir exigiendo más Pasá de la diversión a la introspección y empezá a laburar como laburás vos detalladamente en cada vestido Con tu actuación Para mí es un 6 Bien, 6, 11 puntos hasta ahora Uy, agarrate ahora, 3 centímetros de seguridad, agarrate, a ver qué dice Jorge, Mavi y Carlitos, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? En realidad estuviste entonado, estuviste entonado con la afinación ¿Qué borracho? No, 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 entonado, entonado no significa afinado Entonó, está bien Hay una cosa que es fundamental La actitud es lo que abre todo Es decir, la actitud es lo que, el camino se abre con la actitud Si a partir de ahí te pones a, te dedicas a aprender a respirar, a colocarte, pues sos entonado El problema son los sordos, cuando un tipo no entiende si afina o no afina y está en problemas A partir de vos será lo que tenga que pasar Y vos, Mavi, lo hiciste bien Ahí está entonces el voto secreto de Oscar Medavilla Uy, ahora A ver qué dice Marcelo Polino Buenas noches participantes Buenas noches, está muy elegante Polino Muchas gracias, veniendo de ustedes Yo siempre digo que ya hay un estilo Polino, viste que hay un estilo Moria Kazan para vestirse Hay un estilo Susana Jiménez Estilo Mirta Hay un estilo Mirta, yo te diría, y no me equivoco, que hay un estilo Polino ¿Cómo es el estilo Polino? Así, con moñito, con este chalequito, pañuelito Yo cuando me pongo moñito digo, ah mirá, estilo Polino Bueno, Polino que ahora también sacó su marca de moños Ve de moños Somos colegas ahora, Polino Vamos a lo nuestro, por favor Parece Santo Biasate, una risa, tirame algo Perdón, en realidad mientras cantaba, reflexionaba Que estando en el cumpleaños de la señora Valeria Lynch Se acercó el señor Jorge Ibáñez a postularse para ingresar a este certamen Estaba yo, claro, sí Y dio la prueba ante la señora cantando una estrofa de una canción de Valeria Que voy a pedir que la repita a Capella Porque eso fue lo que abrió la puerta a su ingreso Es verdad, el cumpleaños en enero En enero, en la casa Señor amante cantó, ¿no? Una estrofa era, ¿no? ¿Qué cantaste? Soy esa extraña dama Que está dispuesto a vencer No me diga que no afina Y ahí la aprobó Valeria aprobó Sí, yo con mis influencias dije, estás en el cantante Muy bien Vamos a lo que pasó meses más tarde, ¿no? ¿Qué pasó? Y involucionó Ay, qué malo Arrancó con Valeria ahí y se fue Con Ricky Martin, mal Mal, mal Jorge Bueno, después de la vez hago un tema de Valeria No, por favor ¿Por qué no? Sí Si tenés la suerte de pasar a la próxima ronda Prepara un tema de Valeria Eso es mal agurio Eso es mal agurio Polino, te dame buena onda Es una realidad, Benny Tenés un centro bueno Tenés un centro bueno, Polino Te voy a tirar un centro Me gustó mucho la actitud Gracias, Polino Tuviste una presencia escénica importante Y vos no venís del balón Ni de la actuación Ni del canto No, no, nada que ver Sos un diseñador Y tuviste una presencia importante Desde que bajaste la escalera Excelente Muchas gracias Era bueno verte sin volumen Claro O sea, hubiese sido fantástico No es un elogio Bueno, chicos Bueno, si la próxima vez canto mudito Es por tu culpa ¿Ok? Voy a ser generoso Y voy a colaborar con un puntito para arriba Cuatro, bien 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 ¿Quince puntos hasta ahora? Ah, venimos ¿Quince nada más? Sí, no venimos Salvo que Valeria te ponga un veinte No venimos Muy bien A ver, ¿qué dice la señora Valeria Lynch? Jorge, Mavi Carlitos, buenas noches ¿Cómo vas? Buenas noches Bueno, yo también voy a rescatar Como Marcelo, tu presencia Muchas gracias La verdad que la rompiste Ahí arriba de la escena Te estaba viendo Y digo, qué desfachatez que tenés Y está buenísimo Sí Con cara dura, querés decirme No, pero además Yo también te noté entonado Gracias No me pareció Que estaba súper desafinado Viniste acá Te la jugaste Muchas gracias Así que para mí hoy ¡Siete! ¡Vamos! Todavía 22 puntos No es el puntaje más bajo Cosa que es un milagro Es un buen augurio Yo estoy feliz de la vida Genial La actitud es En la vida lo que va a ser Va a ser Ay, qué linda Anoten, eh En la vida lo que va a ser Va a ser Eso es un agrado Con esas frases yo creo que nos podemos despedir Hasta el chau Cerramos el canal Anoten Lo que va a ser Va a ser